Un gusto siempre conversar con usted, profe. Bienvenido. ¿Cómo está? Un gusto y un placer tenerlo en vivo en Gol Perú. Gracias, Javier. Me ha gustado eso que soy de la casa. Siempre, usted lo sabe. En algún momento volver. Por ahora todavía con trabajo y con la renovación acá en Binacional, como lo has manifestado bien. Así que tenemos todavía la posibilidad de continuar la temporada 2023, así que acá en San Isidro, como lo has manifestado en las oficinas del club, buscando que armar el plantel. Y vamos a planificar ya el inicio de la temporada, todos los detalles sobre exámenes médicos, pruebas físicas y inicio de trabajo. Vamos a ver si comenzamos en Arequipa o en el mismo Juliaca. El balance, la campaña que pasó, ahora ya habiendo transcurrido algunos días, algunas semanas del cierre de campeonato, ¿es el positivo? ¿Se consiguió el objetivo justamente que se había planteado a inicio de año, que era clasificar un torneo internacional? Sí. Según la opinión del presidente, la campaña ha sido extraordinaria. Para nosotros ha sido muy buena, porque sabemos perfectamente cómo iniciamos la temporada, cómo formamos el plantel, esto vivimos el día a día. Comenzamos con 12, 14 jugadores en Arequipa un 26 de enero, y a las dos semanas teníamos que iniciar el campeonato. Así es que, la verdad que fue muy bueno. Pasamos momentos duros, difíciles, sobre todo jugando de visita, donde hacíamos grandes partidos, pero normalmente terminamos con el balance en contra. Y de local nos hicimos muy fuertes, así es que, sí, un balance bastante bueno, positivo. Clasificamos a una Copa Sudamericana, que es bastante saludable. Así es que, yo agradecido, agradecido principalmente por tener la posibilidad de ser parte de Binacionales de 2022, y ahora tener la posibilidad de continuar, de continuar ya conociendo Juliaca, conociendo esto, la infraestructura que tiene el equipo para poder trabajar. Hemos sido muy autocríticos, así es que sabemos perfectamente cómo poder iniciar y ser más fuertes esta temporada. Tuvieron una racha muy compleja jugando fuera de casa, jugando fuera de Juliaca, que la rompen en el partido más importante, que fue el último. Fueron 13 partidos, creo, sin poder ganar fuera de Juliaca, pero en el que tenían que ganar para clasificar a Sudamericanos lo hicieron, que fue contra Stein en la última fecha. Sí, la verdad que sí. Es tal y conforme lo dices, esto y Silva, que nosotros lo solicitamos a través de Chemo como préstamo de Vallejo, de centro delantero, también apareció en ese partido que era el momento y el partido más importante. Así es que la verdad que ahí se rompió esa racha de partidos negativos jugando de visita, pero teníamos la tranquilidad que se iba a dar en algún momento y se dio en el momento más preciso y más importante. Así es que todo bien. Ahora vamos a continuar el mismo cuerpo técnico con profesionales, que como personas son tipos A1 y como profesionales de igual manera, como son estos Gerson Galvez, Claudio Arrué y César Chávez Rivas, que la verdad que es un tipo que ayer estuvo de cumpleaños. Quiero mandarle un saludo muy especial, un abrazo muy grande. Tuve la oportunidad este año de trabajar con él y la verdad que lo he felicitado personalmente porque lo conozco de muchos años. Hemos sido rivales en muchos momentos, hemos sido compañeros a nivel de selección, pero en temas de trabajo recién tuve la oportunidad este año y la verdad que una sensación muy buena, muy grata. De cara a lo que viene, profe, me interesó lo que marcaba acerca de la pretemporada. ¿Están planificando ir a Arequipa y no a Juliaca? ¿Realizar la pretemporada en Arequipa? ¿Eso cuándo se va a definir? ¿Lo van a definir en estos días? Sí, hoy, después de esto que terminamos la entrevista vamos a continuar trabajando acá en las oficinas del club y esto es la idea, es la idea. Así que la idea es ver la infraestructura y las posibilidades que nos brinda Arequipa para poder estar dos semanas y una vez que estemos ya algo más adaptados, esto ir a Juliaca. ¿Por qué? Porque esto hicimos la temporada 2002 y nos fue bastante bien en el sentido de adaptación, porque si vamos directo e iniciamos en Juliaca vamos a perder varios días hasta que se adapten los jugadores, se acostumbren, entonces es mejor subir poco a poco. Y esa es una de las ideas. Bueno, aparte de mencionar a los profesores del cuerpo técnico, quiero agradecer a todos los profesionales que trabajaron conmigo, o sea, lo he hecho personalmente, ahora lo hago públicamente, tipos en las distintas áreas, realmente espectaculares, hicieron hasta lo imposible porque las cosas se den de lo mejor, porque los jugadores se sientan cómodos, bien, y tuvimos un plantel de jugadores aquí, también tengo que agradecer que se dieron interos, dieron todo día a día y eso para mí, o sea, es una felicidad bastante grande. De ese plantel, ¿hay casos confirmados ya de renovación? Porque supimos más bien de algunos que habían partido, el caso de Vic Ancedrón creo que es el más notorio y que por ahí podría afectar a lo que era la estructura porque era un titular frecuente. Sí, sí, un titular frecuente, sabemos de la capacidad, de la calidad de Vic Ancedrón, lo han anunciado en Cinciano, que sucede que económicamente con algunos equipos no podemos competir, o sea, nosotros quisiéramos tener los mejores, pero si esos tienen otras propuestas de otros clubes, entonces ya tomarán la mejor decisión que vean ellos para sí mismos y para sus familias, entonces es el caso seguramente de Vic Ancedrón. De los que terminaron la temporada, está el arquero, o sea, me parece que Diego Enríquez ya está encaminado, el mismo Azurín, que también era el arquero número dos, un tipo que si bien no tiene mucha experiencia a nivel profesional, pero es un tipo muy competitivo, un tipo muy trabajador, muy positivo. Diego Enríquez tuvo una temporada magnífica a pesar de su corta edad. Después tenemos el caso de Ojeda, Marota, Exxon Aubert, Andy Polar, Jack Durán, Jani Opósito, hay varios que ya están encaminados, algunos que están por cerrar, y la posibilidad de incorporar algunos que nos permitan hacer una campaña similar y mejorarla, porque es la idea, siempre buscar qué mejorar. Así es que en eso estamos. De esos que llegan, ya se va a trabajar a partir de hoy, o pensando en los que llegan, se va a trabajar a partir de hoy. Me imagino haya una lista, haya una idea. Sí, hay una lista, una idea, que ahora el presidente nos tiene que informar, o sea, quienes ya cerraron. Tenemos esto, una lista A, una lista B, una lista C, así que esperamos contar con los de la lista A. Compuestos en todas las líneas. En todas las líneas. Tenemos dos, queremos y hemos solicitado dos jugadores por posición, que serían 22 jugadores profesionales, y después tener 5 o 6 chicos, estos menores, que tengan proyección y que sean un activo del club. Porque la idea de ustedes es jugar dos torneos en paralelo, digo, pasar la primera etapa de Copa Sudamericana y jugar la fase de grupos. Esa es la idea, ese es el objetivo, el más cercano es ese, el más cercano y el más importante. Y para eso hay que armar un buen plantel y después de armar un buen plantel, planificar lo que es inicio de los trabajos, que es súper importante. Hay equipos que van a comenzar la primera semana de diciembre. Entonces, la idea es conversar ahora y ver qué posibilidades tenemos de comenzar ahora en diciembre, ya sea el 20 o el 26 después de Navidad, porque con esto las fiestas también se cruzan y a veces esto no es muy bueno comenzar los entrenamientos y después cortar dos, tres días. Así es que vamos a ver y ahora, bueno, siempre participamos en la reunión los cuatro profesores del cuerpo técnico porque pienso que siempre es lo más apropiado para tomar las decisiones. Y, profe, para cerrar y dejar lo que sé que tiene la reunión justamente en un momento y le agradezco por habernos recibido a pesar de eso y que está a full reunión todo el día, conociéndolo, sé que no se está perdiendo un partido del Mundial. ¿Qué ha sido lo que más le ha gustado hasta ahora esto? Me imagino lo que más le ha llamado la atención, porque me imagino lo de Argentina ayer no lo tenía absolutamente nadie, como lo de Alemania hoy día ante Japón. Sí, lo que más me ha gustado son las sorpresas que están habiendo en este Mundial, ¿no? Y después, o sea, la sorpresa que... porque Argentina pensó en golear, se escuchaba los comentarios todo y era la idea. Ahora yo pienso que después de este resultado se complica. La sorpresa que le voltea el partido, esto, Japón-Alemania, también yo pienso que ha sido una sorpresa bastante grande para los entendidos del fútbol. Lo que pagaban las apuestas alemán y lo que pagaba Japón, había una diferencia bastante grande. Ver a Francia es ratificar que tienen un plantel a pesar de los lesionados y se lesionó incluso uno de los hermanos Hernández ayer al inicio del partido en el primer gol de Australia. Esto demostraron que Inglaterra tiene jugadores en todas las posiciones y no solo uno. Tiene un plantel bastante rico, bastante importante. Así que ahora habrá que ver España que debe estar jugando en este momento. Después esto habrá que ver Brasil, Brasil habría que ver, porque yo pienso que Francia, Inglaterra y Brasil para mí son los candidatos. Son los candidatos, así es. Así es que esperamos seguir viendo fútbol, alimentándonos de fútbol, que bueno, estamos en el canal del fútbol, así que las 24 horas del día, fútbol. Así es, así es que nada, agradecerte a ti Javier. Y la verdad, bastante contento de que puedas tenerme en cuenta en alguna entrevista, porque me han tenido muy abandonado mucho tiempo. No, ¿cuándo, profe? Un saludo y un cariño muy especial a todos. Un gusto y muchas gracias por recibirnos a pesar de la jornada larga que están teniendo de trabajo y todos los éxitos para la temporada que viene con Binacional en el torneo local y en el torneo internacional también, profe, porque representan al Perú. Así que les vaya muy bien, de corazón. Gracias Javier, te agradezco mucho y para ti y para todos igual, los mejores deseos siempre. Si no volvemos a conversar, esto, que la fiesta de fin de año, la Navidad y el año que viene sea de lo mejor en todo sentido para todos. Igualmente. Gracias, un abrazo enorme a toda la familia. Muchísimas gracias. Un placer siempre. Wilmar Valencia estuvo con nosotros, técnico deportivo y nacional, durante la temporada 2002, logrando la clasificación con el cuadro de Juliaca en la Copa Sudamericana y ha renovado su vínculo por todo el 2023, al igual que todo su comando técnico.